El Club Atenas Porque tiene una historia, la Plaza San José Había un señor con un callito que vendía helado y decía Atenas Y bueno, de ahí le pusieron Atenas Y ese tablero que está puesto en la plaza era el que tenía oficialmente el Club Atenas Nosotros, la parte de gimnasia, digamos La parte física de las divisiones inferiores Hay veces que la tenemos que hacer en la plaza Por el espacio físico Hay veces que el profe cuando no les da gimnasio Se los lleva a coger a la plaza Y los chicos ahí No tenemos otra cosa, pero lo usamos para eso Todo es a pulmón Todo, 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 acá ninguno es rentado Salvo los profesores Los demás somos todos a honores Hacemos, disponemos de tiempo Hay personas que pueden disponer de dinero Y hay otros que trabajamos más que todo Y ahora tenemos la suerte últimamente que se han hecho cargo De ciertos cargos unos papás Con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar El Club Atenas es único Es único Es algo que se vive porque realmente se siente Y es único Aquí Нú Aquí ¡Suscríbete al canal!